El mayor registro de muertes por COVID-19 este martes en Estados Unidos se enfoca en Nueva York con más de 33,400 fallecidos de acuerdo a datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Sin embargo, luego de California, el mayor número de nuevos contagios se da en Florida, cuya cifra se remonta a 432,747 personas infectadas. El incremento de casos en niños y adolescentes en el estado del sol preocupa a los especialistas. En el mes de junio, el registro de menores hospitalizados era de 23,170 y hace menos de una semana se había elevado a 31,150. Texas y Nueva Jersey siguen en la lista de gravedad. Esto ocurre mientras en Miami se ejecutan pruebas de una de las vacunas en tercera fase. Vamos a reclutar a mil participantes y en esos tres meses, puesto que ahora mismo tenemos tanto, tan alto número de infecciones en esta ciudad, veremos si la vacuna es efectiva o no. Eso no quiere decir que nada más pasados los tres meses esté todo dispuesto para salir a la población. El aumento de los casos lleva a los científicos a agilizar las pruebas de detección. Por ejemplo, en Arizona, equipos multidisciplinarios practican exámenes a partir de muestras de saliva colectadas en personas bajo la misma modalidad de chequeo en automóvil. La mayor diferencia para esta prueba es que estamos usando saliva como nuestra muestra en lugar del hisopo nasofaringeo que las personas usan para cepillarse la parte posterior de la garganta. En Estados Unidos se han registrado más de 146,500 muertes a lo largo de la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami.